Ella llegará algún día suave y fuerte Ella llegará como llega continuamente Como llegan las olas del mar valiente Lo mismo si hay levante que si hay puniente Podrá ser la mujer que llamamos fatal O podrá ser, por qué no, la mujer ideal Pero llegará como las olas del mar Una tras otra y la podrá seleccionar En las arenas de los siete mares Vendrá disfrazada de sirena Vendrá disfrazada de medusa ciega Y te convertirá de inmediato en piedra Y verás un único resplandor a tu alrededor Te dominará la impaciencia para hacerle el amor Y ese veneno que se extrae del amor te dará calor Y por mucho que hables con ella Ella llevará razón Y llegará sin espinas Y llegará sin uosa Como un peligro eminente Te escaneará la mente Ella llegará algún día suave o fuerte Ella llegará como llegan continuamente Como llegan las olas del mar valiente Lo mismo si hay levante Que si hay poniente Y llegará sin espinas Y llegará sin uosa Como un peligro eminente Te escaneará la mente Como un peligro eminente Te escaneará la mente Te escaneará la mente